Vale, pues vamos a comenzar. Estamos en el aire. Buenos días. Mi nombre es Carlos Valverde, analista y Forex Trader. Hoy es 31 de enero 2018. Increíble cómo se ha pasado este mes de enero tan rápido, para que veáis. Ya hoy va a cerrar una vela mensual, van a cerrar cuatro velas semanales y se va a hacer el cierre hoy del mes de enero. Se ha pasado a una velocidad espectacular. Voy a empezar con el aviso legal y de riesgo, como siempre hago. Operar CFDs, Forex o cualquier tipo de instrumento. Es especulativo y de alto riesgo por naturaleza. Solo es adecuado para todos los miembros que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados en el proceso de hacer trading. La información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Eso es importante que lo tengáis clarísimo. Cada uno su propia cuenta, su propio riesgo, sus propias decisiones. Antes de nada voy a compartir esto un momentito, súper rápido, para que la gente vaya entrando y os voy a enseñar un par de cosas ahora. Un par de cosas curiosas, también para que veáis que no todo es perfecto en el mundo del trading. Vale, eso es muy importante. Eso es muy importante. Voy a compartir esto, darme un segundín. No tardo nada. Vale, venga. Buenos días. Hola, Arnold. Gracias. Eso es Arnold. Dice, buenos días. Que tengan un exitoso día. Eso es Arnold. Muchas gracias. Todo depende de cómo te levantes de uno mismo. Las oportunidades están ahí constantemente. Como decía, no sé si era este hombre, el de Virgin, Richard Branson. Decía, pasa un autobús cada 15 minutos. No, como diciendo, lo puedes coger. No te preocupes. Si no coges este, coge el siguiente, ¿no? Voy a empezar el día con una cosa que pasa mucho y va a pasar, os va a pasar y es normal. Que pones una orden limitada, un buy limit. Esto es libre allí en una hora. Se te queda el precio a 8, 7, 6 pips y después te hace un rally de 200 puntos. Vale, eso está bien. Es que tu entrada es buena. Está a punto de hacerte... No te entra, ¿de acuerdo? Tienes un stop de 30, 28 puntos. Se queda tu entrada a nada de tu entrada, ¿vale? Se queda ahí a 5, 6, 7 pips y luego tira para arriba, ¿de acuerdo? Esto es algo normal, ¿vale? Aquí lo veis. Es algo normal. Yo cuando pasa esto, obviamente ya esa orden está fuera, ¿no? Pero es para que veáis que nos pasa a todos. Tú dejas tu orden y se activa o no se activa, pero no puedes hacer nada muchas veces, ¿vale? Importante, no va perfecto. O sea, el trading no va perfecto. Este es el corto de ayer en euro-libra, en euro-contra-libra, ¿vale? Un trade tranquilo, una buena entrada, pero no voy a hablar de las operaciones. Vamos a hablar solo del mercado. Me voy a ir a euro-dólar. Primero vamos a ver las noticias. Muchos fibos aquí. Ahora limpiamos. Vale. ¿Qué noticias tenemos para hoy? Pues hoy está la parrilla calentita. Hay una parrilla de noticias bastante importante. Hoy es el último día del mes y espero que haya bastante volatilidad. 31. Trump también abre la boca. Ya sabéis que abre la boca y sube el pan, dependiendo de lo que diga. Entonces, bueno, la verdad es que hay fortaleza clara. Ahora os enseño otra cosa también, ¿vale? Pero bueno, Trump lo que ha cubierto más que nada... Bueno, tenía el State of Union Address, ¿vale? El primer... Pero es muy campaña. Ha hecho mucha campaña, ¿no? No ha... No ha habido tampoco una... No ha hablado nada serio. No ha habido ningún cambio. No ha habido nada, ¿no? Pero una cosa que sí que voy a comentar es que, obviamente, lo que no quiere Estados Unidos es, antes de ver las noticias, entrar en una guerra comercial. Es decir, con los tratados, con los aranceles, etcétera, Estados Unidos puede perder cuota de mercado y sus empresas. Entonces, esto no les gusta nada. Trump hizo un comentario el otro día también que dice que, bueno, que están aumentando los sueldos y que el desempleo está en un 45-year-low, etcétera. Pero que no está muy clara la economía americana, ¿de acuerdo? Eso también se nota. Y hay mensajes contradictorios entre Trump y este señor, el Munchkin, que es el director del Tesoro, creo. ¿Vale? Poco más, ¿no? Vale, lo importante son las noticias de hoy. Hay bastantes noticias. Ahora a las 11 tenemos el CPI del euro. A las 2 y cuarto el Non-Farm Employment Change, pero es el ADP. Es decir, esta es una estimación. ¿Vale? No es el final. El canadiense tiene el PIB mensual a las 2 y media. Y luego tenemos inventorios del crudo a las 4 y media, toda hora española. Y a las 8 es FOMC, ¿vale? A las 8 españolas. Es decir, tipos de interés del dólar. En la Reserva Federal hay decisión de tipos y luego hay un statement, el statement, ¿vale? Que es importante también la comunicación. Es a las 8. No se espera su vida de tipos hoy porque ya sería muy agresiva. No se espera su vida. Sería muy, muy agresiva. Pero sí que la gente va a estar muy atento. Los participantes de mercado van a estar muy atentos. A ver qué declaraciones hay ahí por parte de la Reserva Federal. ¿Vale? Hay que estar atentos porque sí, el análisis técnico es muy importante, súper importante. Pero el análisis fundamental, pues hay que estar atentos también. ¿Vale? Yo a las 2 voy a hacer live trading esta tarde. A las 2 de la tarde. Voy a estar por aquí. ¿Vale? Entonces, haciendo trading en vivo. No os lo perdáis. Entonces, después he visto, bueno, hay un Barclays Balancing Signals. Los grandes bancos siempre se mojan y suelen dar señales, ¿no? Y dicen un euro fuerte, un dólar yen venta moderado, libra fuerte, dólar cut débil y el OSI dólar está bastante fuerte. Lo vamos a ver luego. O sea, lo está diciendo el Barclays, ¿no? Aunque hoy ha empezado el OSI negativo, el dólar está cayendo contra todos los pares ya en la sesión de lo que lleva la sesión del día. ¿Vale? Así que atención. Eso es lo que dice el Barclays. Que no tiene por qué, obviamente, ser nada especial. Porque los bancos también muchas veces son muy buenos en hacer los trades mal. En dar los trades que sacan al público. No sé qué banco era. O sea, había como un índex que todas las operaciones que había dicho de los últimos años, siempre todas perdía. Entonces, nadie se lo creía, ¿no? Bueno, ¿cuánta gente? Buenos días, Pablo. Buenos días, José. Buenos días, Marcos. José, Alex. Buenas madrugadas, dice Alex. Espero que tengas un buen café para suplir ese sueño. Bueno, también tener una cosa en cuenta. No es necesario. Nadie está obligado a estar aquí a una hora, quiero decir. No digo por mí, digo por el mercado. Que si estáis en América Latina y solo queréis hacer la operación de Nueva York, pues no pasa nada. No hay que decir, no pasa nada. Habrá días que os perdáis operaciones porque estáis durmiendo, porque es la sesión europea y estáis durmiendo. Pero casi prefiero que estéis frescos luego en la sesión de Nueva York que luego estéis dormidos, ¿vale? Elegir hacer una sesión, ¿vale? Porque hacer las dos sesiones es mi recomendación. Podéis acabar bastante cansados. Euro dólar, 1.25. Esto es un poco el tema clave aquí, ¿no? Hay que marcar. Este análisis está muy fácil. O sea, marcas el 1.25, marcas el 1.24 y ya tienes el análisis hecho del euro dólar. Ya está. Análisis técnico hecho. Eso. Done. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos en ese rango, en ese canal, en ese channel, ese channeling, ¿vale? Que se llama aquí. Está dentro de ese nivel. Y podemos tirar un FIBO, si queréis, de extra confirmación, del último mínimo al máximo. Podemos ver que ha roto el 3.8.2 un par de días, pero luego enseguida lo ha vuelto a rechazar. A ver aquí si hay otro. Aquí hay una correlación importante en el 6.8.2. Si tiene otro FIBO. Por lo tanto, este nivel es fuerte también. El 23.10. ¿Vale? Pero con hacer así, ya sabéis, el canal que tiene. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la condición del mercado del euro dólar? ¿Cuál es? Y ahora vosotros me tendrías que decir, ¿la condición es alcista, Carlos? ¿Vale? Pues si es alcista, significa que la expectativa es de precios mayores. Porque la tendencia es alcista, punto. ¿Cómo lo vaya a hacer esto luego? Eso ya es otra cuestión. ¿Vale? Pero es la tendencia. O sea, está en tendencia. ¿Vale? Eso no hay que negarlo. El euro, como digo, hay mecha arriba. Hay mucha venta en un 1.25. Hay que estar atentos. Bajo a cuatro horas. Fijaros. También lo va a hacer mucho este tipo de guarradas, ¿no? De que rompe esta línea de tendencia y luego te hace una bajada, etc. Es imposible saber lo que va a pasar. Esa es la conclusión. No voy a ser pesado. Ya sabéis que siempre lo repito. Y hay que trabajar con expectativas. Yo, la primera que voy a hacer es sacar resistencias de la izquierda a la derecha con un FIBO. Y ya nos está dando una señal aquí en el 24.60 que ya ha respetado 20 puntos. ¿Vale? Ya nos está dando ahí una primera resistencia de 20 puntitos. ¿Vale? Ya sé que antes de llegar al 1.25 tiene que pasar por el 24.60. ¿Vale? No me voy a tener mucho. Lo voy a hacer así solo en euro para que veáis, digamos, el razonamiento interno que yo tengo cuando voy haciendo mi análisis. Con una transparencia total, que es la idea. Y con una siempre repitiendo el mismo proceso para que tu análisis sea consistente. Hay que buscar consistencia en la ejecución y en el análisis. Vale, voy a intentar no ponerme muy pesado con eso. ¿Vale? Lo sé. Veis que el FIBO de la bajada, de esta bajada, ya está respetándose un poco aquí. Pero sigue siendo tendencia alcista. Entonces las resistencias se buscan una rotura en principio. Vamos a ver. Tiro otro FIBO de alcista y me da este nivel, el 24.13. Pero realmente el 1.24 es aquí el soporte clave a tener en cuenta. Que cae esta zona de aquí del cuadradito azul, que es el soporte más cercano, que es el 1.24.12, 1.24, números redondos. Y esta zona es incapaz de aguantar. Ahora estamos viendo una gran venta aquí de 30 puntos y más. Súper rápida. Además ha sacado el máximo anterior. Es perfecto. El mercado es perfecto. Y siempre genera, digamos, los movimientos para fastidiar lo máximo posible. Hablando, siendo benévolo, siendo educado, porque se podría decir de otra manera, pero me entendéis. Vamos a ver qué pasa en esta zona, en el 1.24, porque pienso que puede dar soporte. Pero hay muchas noticias hoy. Entonces, obviamente, puede seguir subiendo, pero no sabemos de qué manera lo va a hacer. Hay que tener expectativas claras. Yo voy a marcar aquí un par de niveles y ya lo tengo hecho. Si rompe el 24 a la baja, me espero precios menores hasta esta zona. La volatilidad también está subiendo. Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Eso es bueno. A mí me gusta que haya volatilidad alta. Está subiendo. ¿Vale? Os voy a enseñar un momentito para que veáis dónde lo podéis ver. Aquí lo tenéis en el VIX. Podéis ver el VIX, que es el índice de volatilidad, el volatility index. Lo siento, cambio gráfico a gráfico blanco y eso puede molestar un poco. Esto es el VIX en diario. Veis el rally que tiene aquí las velas, ¿verdad? Lleva unas velas de subida hasta 13.45. Menos mal. Hacía tanto que no hasta agosto del año pasado. No había tanta volatilidad, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Hola, Linderbert. Buenos días. Vale, entonces, si cae el 1.24 a la baja, esta zona de soporte, me esperaría precios menores, por lo menos hasta el 23.47, etc. Pero este mínimo de aquí hay que tener en cuenta que todos los soportes, en cualquier momento, te aparece una compra fuerte. En el lado contrario, si el precio empieza a coger fuerza y rompe el 24.60, pues la siguiente parada, obviamente, es el 1.25. Que rompe el 1.25, pues nos vamos al máximo que ha hecho aquí, el día 25 de enero, en el 25.37. Esto sería euro-dólar. Ya está hecho. O sea, no hay que pensar mucho más. Ahora, lo difícil es la ejecución de las operaciones de cada uno. Es decir, cada uno luego tiene que ejecutar, ¿no? Una cosa es ser analista y otra cosa es ser trader. Son dos cosas diferentes. Los suyos ser los dos. Pero es complicado. O sea, estás haciendo análisis y estás haciendo ejecución, ¿vale? Son dos cosas. Hola, Javier. Buen día. Buen día, Kim. Bienvenido. Vale, pues esto es euro-dólar, ¿no? Entonces hay fortaleza. Vamos a ver la libra, porque la libra también, si os fijáis, no valen los mismos números redondos, pero el análisis es parecido. Voy a marcar los números redondos. En Forex tienen mucha importancia, son psicológicos. El 1.40, por cierto, fijaros en el 1.40. Esto no es FIBO, ¿de acuerdo? Vale, Kim, para todos. Es el 1.40. Punto. Entonces yo pienso en los participantes. Vale, estos son los mejores cursos que podéis ver. O sea, la mejor manera de ver el mercado, de una manera lógica. Vale. Voy a diario un momentito. La libra está bastante fuerte también, está bastante fuerte. Luego os enseñaré una cosa más también de otro par. Estamos ya en zonas de niveles de más o menos justo antes del Brexit. El mismo día del Brexit, esta zona de aquí. Aquí se puede ver. Este es el día del Brexit. Voy a quitar el autoscroll. Aquí veis este día. Y estamos ahí, ¿no? En esta zonita, en el 1.41.65. A ver qué pasa. Parece que hay fortaleza también en la libra. He bajado a 4 horas. No veo mucha resistencia clara aquí a la izquierda. Está en una zona que ha habido precio, pero que no veo un nivel claro. Entonces me dedico a marcar números redondos, que me dan mucha información. Y marco el 1.43 al alza. Vaya. Pues es que resulta que también ha sido la resistencia perfecta. ¡Qué casualidad! Pues ya tenemos el análisis técnico, de hecho, de la libra. Ya está. Hecho. No hace falta darle más vueltas. Mientras más se mantenga por encima del 1.40, es alcista. Ahora, ¿de acuerdo? Voy a tirar otro fibo aquí, si queréis. Tenéis otra entrada perfecta de ayer, que dio una entrada de 160 puntos, etc. ¿Vale? Que esto es, pues, como comer pan. El mínimo este de aquí, que yo se me quedó mi entrada, lo puse por debajo de la figura y se quedó a 5 pips. Esto tiene que ser como andar, ¿vale? Este tipo de... Lo tenéis que tener todo muy interiorizado. O cualquier otro tipo de manera de operar o de atradear, pero tiene que ser muy, muy ABC, muy interiorizado, muy mecánico, ¿vale? El análisis. Estoy alcista, libra dólar, obviamente, favorece compra. Pero una cosa que hay que tener en cuenta es esto, ¿vale? Que está, ha sido incapaz de hacer un máximo nuevo. Entonces, eso le da algo de debilidad. Ahí está la fortaleza, digamos, el juego del mercado, ¿vale? Como he dicho, hay noticias. Hay noticias, entonces las noticias pueden generar mucha volatilidad para arriba, para abajo. Y no va a hacerla... Nunca va a ir perfecto limpio para todos. Estaros atentos. Soporte el 41.23, el 1.40.70, más abajo, y el siguiente soporte el 1.40, ¿vale? Soporte importante. Resistencias de la libra, el 42.13, el máximo anterior, y ya de ahí nos iríamos al 43. Si la rompe, pues habría bastante camino hasta el 43, 42.80, etc. Esto es la libra, no hay más. Dice Joaquín, llevo días meditando en las zonas de compra y venta. No te entiendo bien eso, pero bueno, no sé si te refieres, pues a, por ejemplo, al FIBO de aquí, cualquier FIBO, ¿no? O cualquier zona. Psicotrading, que a mí eso de psicotrading no me gusta mucho, no me gusta mucho esa palabra, la verdad. Pero bueno, no lo que pienso yo, lo que piensan los demás. ¿Vale? Pues eso es importante. Como dije en la sesión de psicología, tenemos que trabajar dos cosas. Uno, nuestra psicología. Dos, la psicología del mercado, ¿vale? Hay que trabajar las dos. Es bueno trabajar también la interna, porque así también tú sabes cómo se van a sentir el resto de participantes por proyección. Si yo compro aquí y sube, el que haya hecho lo mismo, pues va a sentir esa satisfacción, ¿vale? Somos humanos, pero no voy a entrar ahora. Es decir, el dolor y el placer están en el mercado, en sus participantes, ¿vale? Lo de psicotrading no me gusta mucho, porque lo veo una palabra, una tontuna de palabra que se ha inventado algún lumbrera para vender cursos. Hoy vamos a hablar de psicotrading. Psychotrading. Chorradas. Psicología del mercado. Behavioral finance, si quieres. Comportamiento de mercado, comportamiento. Psicología conductual, si me apuras, algo un poco más académico. Pero psicotrading, suena a psycho killer, no sé, es muy raro, no me gusta lo de psicotrading, ¿vale? No estoy entrando contigo, Joaquín. Pero lo veo muy de vender motos, ¿vale? Psicología del mercado, psicología de acción del precio. Nunca lo pongo, no sé si el otro día lo puse, pero es que me suena fatal lo de psicotrading. Vamos a hacer psicotrading, ¿no? Como una sesión de psicotrading, ¿vale? Con flores de back, con terapia gestalt y no sé qué. Y dices, pero a ver, tío, estamos haciendo trading, macho. Que no somos aquí... Esto no es un curso de autoayuda, ¿sabes? Que puede ser, puede ayudarte a algo en tu vida, ¿no? Pero hay mucho vender motos con eso. Estaros al loro. Pero es importante lo que has dicho, Joaquín, de no lo que pienso yo, sino lo que piensan los demás. Y eso me ha gustado, ¿vale? Eso es muy importante. Y medita, ¿qué dices? Llevo días meditando. Muy importante, medítalo. Porque la meditación equivale a un pensamiento, digamos, profundo. Pensamiento trabajado. Un pensamiento en el cual le has dedicado un tiempo. Un pensamiento bueno. Y eso sí que es bueno, Joaquín, ¿vale? Me he ido un poco con lo del psicotrading, pero no me hagáis caso. Es meditar sobre el mercado es importante. Yo lo he hecho bastante. ¿Vale? Con actitudes apegadas, sin prisa. Etcétera. Estoy haciendo dólar yen ya directamente. Dólar yen está cerquita de Testing the Waters. Que dice, está muy cerquita del 1.08, ¿vale? Gracias por los likes. Simplemente que sabéis que yo me abro y os comento pues lo que mis pensamientos, ¿vale? No quiero criticar ni juzgar. Ya, ya lo sé. Pues ya lo sé, Joaquín. Pero a mí, por ejemplo, es que no me mola mucho lo de psicotrading. No sé por qué. Además es que no está en la RAE realmente. O sea, no está en... Tampoco está trader, tampoco está... Pero psicología conductual sí que está. Hay otras cosas que sí que están, ¿vale? Pero psicotrading no está. Y he visto muchos cursos de gente que ha puesto psicotrading para vender libros y para vender motos. ¿Vale? Pero nada más. Era una pequeña anotación. A nosotros eso nos tiene que dar exactamente igual. Entonces, como he dicho, está muy cerca de Testing the Waters. Aquí el dólar yen, el 108,084. Se mantiene por debajo del 108,082 también, que es un nivel importante. Sale de aquí. Voy a moveros esto para que veáis exactamente dónde sale. Sale de esta zona de aquí porque si no, no sé si lo vais a ver. Un segundito. Sí, ¿no? Aquí. ¿Vale? Este mínimo de aquí, que es el 108,082. El precio está por debajo. Fijaros qué debilidad tiene el yen. El dólar, perdón. Gracias por los likes. Fijaros qué debilidad tiene, ¿no? Que es incapaz. Hace la rotura, pero después de una bajada bastante pronunciada, de 460 pips o por ahí. Y es incapaz de mantenerse, de hacer el rebote. Se mantiene todo el rato por debajo. Voy a bajar a 4 horas. Y ya sabéis lo que voy a hacer. Lo de siempre. Tirar un Fibo del máximo al mínimo. Voy a bajar a 1 hora y voy a hacer lo de siempre. Tirar un Fibo del máximo importante anterior al mínimo. Y ya me da algunas zonas. No necesito tirar demasiados. Dice Wilson, felicidades por tu trabajo. Gracias. Ya tengo compañía aquí. Es de madrugada en México. Éxitos. Gracias, Wilson. Te mando un caluroso saludo desde Madrid. Tengas una buena madrugada. Ya no hace falta tirar más Fibos. Podría volverme loco, tirar 20.000 y tal. Pero hay que mantener la limpieza. Yo lo veo bajista, como no. Y este nivel es importante. El mínimo que ha marcado en esta sesión diaria de hoy. El 108,60. Porque si cae este mínimo, lo más probable es que ya vaya a testear el mínimo que hizo aquí en el 108,27. Si cae el 108,27, ya nos vamos casi al 108, no menos redondo. Que sería el mínimo del diario del rango. Y ahí sí que tiene que haber bastantes órdenes y bastante liquidez. Hay que estar atentos. El 108. Por el lado contrario, si este Fibonacci 382,85 lo rompe al alza, podemos esperar un test de esta zona azul, del 109,20, 109,46. Que rompe el 109,46. Hay noticias, está fuerte, lo que sea. Podríamos esperar un test del máximo anterior, 109,76. Si lo rompe, ya nos iríamos hasta el 110. Qué casualidad. Número redondo también coincide con Fibo. 110,10. Si ya cae el 110,10, entonces ya la tendencia en intradía podríamos decir que estará haciendo máximos y mínimos ascendentes. ¿Vale? Esto es dólar yen. Dólar canadien se va a ir un poquito más rápido porque a veces me extiendo, lo sabéis. Voy a darle un poquito más de brío a este análisis. Dólar cat, está claro que es tendencia bajista, por lo tanto, favorece en ventas. Voy hablando mientras pongo los niveles. Y hay debilidad. Ha roto el mínimo de este soporte, de aquí, de estos mínimos, de 1,23,56. Y está por debajo. Y ha achacado el mínimo también de la sesión anterior. Aquí ha hecho una rotura. Todavía no sabemos si es falsa o no. Pero el caso es que ha hecho aquí una buena rotura. ¿Vale? A ver si hay continuación a la baja. El momentum es bajista, etc. Por lo tanto, favorecen ventas. Voy a tirar un par de Fibos. Para intentar sacar alguna zona con correlación importante. Esta zona de aquí. Y podríamos decir que está de aquí también. Por lo tanto, ya está hecho el análisis. Soporte 22,81. ¿Vale? Eso sería soporte en el dólar cat. Si cae ese soporte, vamos a mirar un momento de diario a ver cuál sería lo siguiente. Está lejos ya. Lo siguiente, importante. Está por aquí ya bastante lejos. En 1,21. Si cae, ya estaría bastante lejos. Vuelvo a una hora. Si cae el 1,22,80. Nos iríamos al 1,21. Buenas, César. Puede haber bajada importante. Que empieza a subir el 1,23. Número redondo importante. A tener en cuenta. A ver si lo aguanta. Que rompe el 1,23. 1,23,18. Y ya de ahí, si lo rompe, nos iríamos a la zona del 1,23,60. ¿Vale? Esta zona de aquí. Esta zona ya puede dar tanto un reversal, es decir, una vuelta de tendencia y intradía. O otra vez una oportunidad de venta. ¿Vale? Gracias. Pues oye, gracias a la gente que madruga, ¿vale? Desde tan lejos. Pues quiero hacer o si dólar, porque el australiano está fuerte. Fijaros qué fortaleza tenemos del australiano. Es una fortaleza muy, muy, muy importante esto, ¿vale? ¿Cómo sé yo que esto está fuerte? Pues hombre, es una cosa de un poco de lógica, ¿vale? Un poco de lógica. Si yo veo que lleva subiendo desde diciembre. Desde el 8 de diciembre del año pasado, y calculo y hago una medición y veo que lleva 626 pips de subida. Y ha hecho un pullback solo de 30 ahora mismo, pues hombre, que ha hecho un pullback de ¿cuánto? ¿Del 0,5%? O sea, que no solo eso, sino que se está quedando en esa zona. O sea, que hace la subida y se queda por ahí. No está habiendo un rechazo, ¿vale? Vale la pena, dice Arnold. Hombre, esto ya todos los días, tenéis aquí un conocimiento fantástico, Arnold. Y yo me alegro, o sea, no es por mí. No quiero yo ponerme medallas. Pero que está bien ver a una persona analizadas en directo, y creo que se aprende bastante. Ya os puede gustar o no la manera de cada uno, pero creo que es interesante. Voy a tirar fibos otra vez, un par de fibos, no mucho, pero lo que os estaba explicando es que el precio aquí se está aceptando. Esto es OSI dólar. Está claro que aquí tiene que haber un montón de órdenes. Eso está claro, lo tengo clarísimo. Órdenes, liquidez, stops, lo que sea, pero por encima de este nivel tiene que haber algo. Está claro, ¿vale? Dice JC García, una duda, ¿por qué solo usa dos valores en el fibo? Recuerdo que lo explico en otro vídeo, pero en este momento lo he olvidado. Vamos a ver, el fibo aquí faltaría el nivel 50, que es el que está en el medio, pero que el nivel 50 realmente no es un nivel de Fibonacci, ¿vale? No es un nivel de Fibonacci. Es la mitad del retracement, punto. ¿Vale? Los Fibonacci son ratios. Hola Freddy, buenos días. Los ratios de Fibonacci se sacan, bueno, no sé si sabes cómo se calcula la sucesión de Fibonacci, pero la sucesión de Fibonacci se calcula. 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. 13 más 8, 21. Etcétera. Sumando el resultado al número anterior. Esa es la sucesión de Fibonacci, no los ratios. A partir de un momento, si tú divides el número más grande por el anterior, te da el 6, 1, 8. Ya te da ese ratio, siempre. Si lo divides por el 2 más adelante, te da 1, 6, 1, 8. Espero no haberte liado, JC, pero esos son los ratios. El 50 no es un ratio Fibonacci, es la mitad del retracement, punto. Entonces yo solo uso el 3, 8, 2 y el 6, 1, 8. Tienes otro aquí más arriba, que es el 2 y pico, y luego tienes el 7, 6, 8, creo también aquí, más abajo. ¿De acuerdo? Pero yo solo me gusta usar esos dos, porque me gusta. Prefiero elegir solo dos, JC, los que están más en el medio, porque esa es mi manera de operar. No te puedo tampoco dar a... Porque he visto que son los que mejor funcionan, por lo que yo he visto, para mí. Y ya está, es la única razón. ¿Vale, JC? Por mantenerlo simple. ¿Vale? Mantenerlo simple, pero en el vídeo del Fibo creo que lo explico un poco más. Entonces, hay mucha liquidez aquí arriba, y viendo cómo está la acción del precio, pues hombre, es probable que ya que estamos aquí, que lo pueda sacar. Atención, ¿eh? Solo digo que no hay casi venta desde el máximo después de un rally de muchos, muchos, muchos pips. ¿Vale? Eso era lo único que quería hacer un inciso aquí. ¿Vale, JC? Yo solo uso esos dos, no significa ni que sea mejor, ni peor, ni nada. Obviamente, cuanto más fuerte está, menos retrace me nace, como vemos aquí en diario, está muy fuerte, casi no hace pullback. Y cuanto más débil está, pues haría un pullback más pronunciado hasta aquí, hasta el 618, pues tiene que bajar bastante. Simplemente, ¿vale? Lo que pasa es que a mí me gusta mantenerlo simple. La tendencia es alcista, a ver qué pasa, esto es una hora. Y, bueno, pues tenemos un soporte aquí en el 8066, ¿vale? A ver qué sucede aquí en esta zona. Estaros atentos. El 080 también es un nivel importante, se me ha olvidado marcarlo aquí, el 080, que hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? En el OSI dólar, es un nivel fuerte. Podéis ver que hay bastante momentum alcista y eso, pues, da indicaciones de la fortaleza que pueda haber. Yo espero una continuación de la tendencia, pero puede pasar cualquier cosa. Dice José que fue por la noticia ayer en la sesión de Asia. Pero yo creo que esto, o sea, no es por la sesión, es decir, esto no fue en Asia, creo. Esto no es. Esto es lo de la noticia, realmente, ¿vale? O sea, sí, ha habido noticias, ha habido datos, pero esto lleva subiendo desde el 8 de diciembre. No es exactamente por la noticia, José. Es por todo. Tiene buena economía, puede ser que empiecen a subir tipos también, el oro está fuerte, el dólar está débil, etcétera, etcétera. Soportes, en el 80,66, si cae el 80,66 nos vamos a estos mínimos de aquí, el 80,44, si cae el 80,44, 80,24, esta zona, y ya hasta el 0,8. Por el lado contrario, que rompe el 0,81, otro número redondo que está aquí al lado, al alza, nos iríamos al 81,26, y ya de ahí, pues, hay un test alcista y ya puede pasar cualquier cosa. ¿Vale? Esto es el OSI dólar. Voy a terminar con un instrumento más súper rápido y ya termino, súper, súper, súper rápido. Sí, sí, esto es la caídita esta, sí, eso es, José, perdona. Buena oportunidad de compra aquí. Como veis, en cuanto baja aparece alguien y le mete caña al par y no lo deja caer. Voy a mirar un momentito el Bitcoin, porque parece como que se está perdiendo ahora la gente, no hay mucho Bitcoin, ¿no? Estaros atentos de estos mínimos, porque si rompe los 9,055 puede cerrar este gap de aquí, importante. Parece que el Bitcoin ahora no está haciendo tantos titulares como el año pasado a finales. Pero no os preocupéis porque va a dar mucho de que hablar. Y luego el DAX, pues también está alcista. Vamos a ver si quiere salir aquí del 382 y volver a testear, aunque viene de una señal de venta de máximos. ¿Vale? Importante. El 13.266 resistencia. Y esto es el S&P 500, ha tenido un par de días bajistas, es normal, necesita un poquito de pullback, un poquito de retroceso. Es totalmente normal, incluso un retroceso a la zona del 2800. ¿De acuerdo? Pues esto ha sido el Café y Mercados de hoy, chicos. Os espero a las 2 para hacer trading, ¿de acuerdo? Un saludo muy fuerte os mando a todos y nos vemos esta tarde. Hasta pronto. Un abrazo, controlad el riesgo, cuidado con las noticias y os espero a las 2 en la sesión de trading. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao, chao.